Es un libro, el contrabandista de Dios se llama, el hermano Andrés, que fue el que fundó Puertas Abiertas. Ese hombre pagó un precio bastante alto por el trabajo que él estaba haciendo. Y después me encontré también otro que es muy antiguo, Torturados por Cristo, es muy antiguo, y Vanya, también otro muy antiguo. Este es, ambos se desarrollan en la Rusia comunista y ambos, uno de ellos vivió hasta no hace mucho, el más mayor, Torturados por Cristo, vivió no hasta hace mucho. Y el testimonio de este hombre fue no negar a Cristo, a pesar de haber sido un ateo convencido, pero radical, cómo Cristo trató con él después de una enfermedad pulmonar, una tuberculosis, tuvieron que irse a un pueblo, y allí pues conoció a un hombre mayor que le dijo que él se llamaba Pedro y empezó a hablarle acerca del Evangelio. Él era un ingeniero muy reconocido, su esposa era una química muy reconocida, pero ambos eran ateos. Llevaban una vida desordenada, una vida de fiestas y de jolgorio y de todo eso. Y el otro, Torturados por Cristo, ese fue ese, Ivanya fue un soldado ruso, un chico que se convirtió antes de ir al servicio militar en Rusia, y por causa de su testimonio lo mataron. A él sí lo mataron y lo molieron con una gran paliza, pero no una, muchas. Allí a menos 20 grados bajo cero, menos 30 grados bajo cero, lo ponían con el uniforme de verano, en pleno patio de armas del cuartel, y allí lo tenían toda la noche. Resistió en muchas ocasiones por la gracia de Dios. Pero son libros que están ahí y que ya hoy no hay hábito de leer. Pero todos estos libros, esto y muchos más, yo los empapé, me los leía con avidez. Me daban las noches leyendo, porque me interesaba lo que era servir a Cristo. Me interesaba el testimonio hacia el Señor. Me interesaban las almas. Y yo decía, la vida de estas personas, ¿por qué tienen que pagar a tal extremo? Y de ahí, pues, a mí me ayudó muchísimo en mi vida cristiana a ir madurando, a ir asimilando, a ir adquiriendo y no rechazando, sino adquirir y mantener. Bien, en la tarde noche de hoy vamos a hablar de un profeta de Dios, el cual fue un hombre que también sufrió las suyas. Un hombre que vio a su pueblo que se estaba resquebrajando y a pesar de ello sintió pasión por ellos, al punto que Dios le llegó a decir, mira, ya no llores más por este pueblo, ya no gimas más por este pueblo. Este pueblo conoce mi palabra, conoce mis mandamientos, conoce mi voluntad y no quiere obedecer. No llores más por este pueblo, no gimas más, no ruegues, porque ya hay sentencias sobre él. Les invito a abrir el libro de Jeremías, capítulo 20. Yo pensaba leer del 7 hasta el 11, pero creo que es conveniente cogerlo desde el versículo 1. Acostúmbrense, yo siempre tengo esa costumbre, siempre en mis Biblias tengo papel, tengo bolígrafo. Hay muchos detalles que no los ven a primera vista. Para que no pierdan detalle y con el tiempo yo les podría enseñar mi Biblia como está rayada de punta a punta, llena de notas. Y cuando la abro, hay notas que las escribí hace muchos años, pero enseguida me recuerdan de qué está tratando todo eso. Así que yo les animo que vayan haciendo ese acopio, porque van a llegar tiempos en que ustedes quieran leerla y no la tengan. Y si su mente no está llena de todos estos años, llena del conocer de Dios, en los momentos difíciles ustedes no sabrán sobresalir. No sabrán respirar, no sabrán sacar la cabeza afuera. Y recurrirán a otros medios o a otras personas que no son las recomendadas para poder solventar un problema, un conflicto, una situación. Que la palabra de Dios sea para ti una lumbrera, que la palabra de Dios sea para ti tu alimento, es lo único que te vas a llevar después de aquí. No hay otra cosa. Jeremías capítulo 20, en el verso 1 dice. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur pasó a Jeremías del cepo, lo sacó y le dijo entonces Jeremías. Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Megor Misavit. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que se bien, los que bien te quisieran. Y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y a toda Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas. Y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú Pasur y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Estarás en Babilonia y allí morirás y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarneo cada día. Y dije, no me acordaré más de él y hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra vinganza. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si tienen paciencia y curiosidad, lean todo lo que es el libro de crónicas, primera o primero. ¿Cómo es? Primero y segundo de crónicas. Son libros, no son cartas. Las cartas son primera Corintio, segunda Corintio. Aún los que más saben se suelen equivocar en este asunto. La historia del pueblo de Israel es una historia que no es nueva para nosotros. El profeta Jeremías estaba sumido en un conflicto tremendo. Y aquí se repite la historia que se dio en el libro de Job. La misma forma de exclamar, la misma forma de sentirse deprimido, viendo la injusticia con la que estaba siendo tratado, siendo él un hombre de Dios, un varón de Dios, un hombre escogido, estaba siendo pisoteado. Y él era consciente de la situación y a pesar de eso pagaba el precio. De ahí que era tanto su sufrir por el pueblo que Dios le llegó a decir, mira ya no llores más por este pueblo. Este pueblo es conocedor de mí y hasta ha advertido. No quiere cambiar, muy bien. Dios ha tenido paciencia por siglos y siglos hasta que él dice, hasta aquí la maldad del ser humano. Y tomó juicios sobre el pueblo de Israel. En este caso ya había caído el Reino del Norte. Aquí el profeta estaba hablando ahora del Reino del Sur. Y el Señor le dice, mira, ellos han sido desobedientes, han esclavizado a sus hermanos, no han pagado los precios que tenían que pagar por el arrendamiento de las tierras, las ofrendas al templo, han disminuido todo. Y así se han pasado 70 años haciendo esto. Por esos 70 años de injusticia que ellos han cometido, por esa rebelión que han hecho contra mí y el desprecio contra sus propios hermanos, yo los voy a llevar al cautiverio. Y cuando fueron al cautiverio, muchos ya no regresaron. Muchos perecieron allí. Perdieron su vida. Perdieron su tiempo. Perdieron todo lo que habían logrado reunir. Un poquito, súbelo, Dani un poco más, si no, no me oigo. Y si no, alzo demasiado la voz. Quiero que Daniel me ponga un PowerPoint que tengo ahí. Para que cuando ustedes leen, como se lee aquí, la palabra cepo, en el versículo 2, vean cómo es. No es cualquier cosa, ¿vale? Los pies trabados con esas maderas, las manos también trabadas con las maderas y enzimas encadenadas. Y por último le meten el pescueso y en esa posición de encorvamiento lo tuvo un día completo. Si no era poco, enzimas lo azotó. Le dieron un escarnio en sus carnes. Y yo he explicado ya en distintas ocasiones que las puntas de los látigos o bien pueden ser un nudo de cuero o bien pueden ser puntas de pico de hueso. Es decir, un hueso desmenuzado y lo hacen pico y lo amarran ahí y con eso utilizan para lacerar. Él estuvo casi 24 horas metido en el cepo. ¿Quién lo condenó? Lo condenó un sacerdote, un religioso de su tiempo. No fue una gente sencilla del pueblo, ignorantes, no, no. Fue alguien que conocía la palabra de Dios. Y que le dolía mucho escuchar el mensaje que Jeremías tenía que dar al pueblo. La rama sacerdotal estaba muy cómoda en su posición. No querían que nada les estorbasen en sus negocios ni en su movimiento. Sin embargo, Dios estimuló a Jeremías. Jeremías lo convenció para que diese el mensaje de aviso al pueblo de Israel. Mire, esto no pasó de la mañana a la noche. El profeta Jeremías fue contemporáneo con el profeta Daniel y con el profeta Ezequiel. Los tres trabajaron, casi coincidieron en el mismo tiempo. Y cuando el pueblo iba a ser llevado al cautiverio, ya el Señor había estado avisando por tiempo considerado la actitud que estaban tomando. Hoy a Dios gracia, tenemos la palabra de Dios al completo. En aquel tiempo no estaba completa. Solo existía una parte del Antiguo Testamento. Todavía no habían sido escritos los profetas menores, ni ninguno de ellos, quizá alguno. Pero no estaba al completo. Así que Dios tenía que utilizar hombres y mujeres que fueran valientes. Hombres y mujeres que tomaran la decisión de servirle. Hombres y mujeres que tomaran la decisión de no echarse atrás, sino seguir adelante. Hombres y mujeres que no cuestionaran para nada lo que tenían que decir. Eso, en el paso de la historia, no solo el profeta Jeremías. Yo les presenté aquí dos contemporáneos. Uno fue del siglo pasado. Los dos fueron del siglo pasado. Uno casi antes de la guerra civil. La guerra... No recuerdo. Banja fue durante el tiempo del comunismo. Y el otro hermano también fue durante el tiempo del comunismo. Pero fue antes de la guerra. Donde empezaron a sufrir un escarnio tremendo. Uno de ellos era un pastor que era el ingeniero este que se había convertido. Y Banja era un soldado. La historia, fíjense, se dio muchísimos años en la vida de Jeremías. Y se vuelve a repetir en la vida de estos hombres. Sin embargo, en el día de hoy, yo no veo, en este siglo XXI, yo no veo el compromiso por parte de la iglesia de querer pagar el precio de servir a Dios. Más bien somos una iglesia conformista. Una iglesia que no tiene en cuenta lo que ha costado llegar hasta el día de hoy el evangelio que haya avanzado hasta nuestro tiempo en la sociedad. Sin valorar el esfuerzo que tantos hombres y mujeres hicieron para que nosotros estuviésemos cómodos. Fíjense, si van viendo todos los verbos que se encuentran en este capítulo que hemos podido leer. Encontrarán, caerán, entregaré, entregaré. Habla también de las riquezas que el Señor le va a quitar. Habla de todos los tesoros que habían conseguido, que serán saqueados. Le está hablando a un pueblo que no es ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Le está hablando a un pueblo que es conocedor. Pero que vamos, que por aquí le entraba y por esta le salía. No había conciencia. Ellos seguían actuando. Había una cumbre de sacerdotes que eran los que velaban por la religión del pueblo. Les decían y les hablaban. Y eso los conformaba. El sacerdote quizás había perdido la visión como le pasó a este hombre a Pasur. Habían perdido la visión. Habían sido conformistas. Estaban cómodos. Y le decía al pueblo lo que quería escuchar. Y el pueblo pues bien hacía lo que le parecía. Pasaron muchas dinastías de reyes hasta llegar al rey Joaquín. Algunos dicen que Sedequías. Pero fue el rey Joaquín el cual estaba reinando en el tiempo en el que el profeta Jeremías estaba vaticinando. Diciendo los acontecimientos que iban a suceder. Sus antecesores habían hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Habían actuado para bien. Habían sacado al pueblo de la idolatría. Y los había reconducido para que hicieran lo correcto delante de Dios. Sin embargo, este último rey, el cual luego fue llevado al cautiverio y que también murió en el cautiverio, ya no volvió otra vez a la nación. El aviso que encontramos aquí no es un aviso que quede ahí en el aire. Sino que sirve para todas las edades y llega a nuestro tiempo para que al analizarlo veamos cómo estamos actuando nosotros. ¿Qué precio estamos pagando nosotros? ¿Cuál es mi forma de vivir? ¿Cuál es mi compromiso con Dios? Miren, no hace falta observar demasiado para darnos cuenta la calidad del cristianismo que estamos viviendo. Ustedes se fijan un poquito en las iglesias, en estas aquí y en otras allá donde vayan. Y si son buenos observadores, verán cómo el amor no fluye y el ambiente es tan espeso que la palabra de Dios queda ahí atrapada como en una tela de araña. No llega a conmover el oído. Se vuelve a repetir la misma situación que se estaba dando en el pueblo de Israel. Una situación que ya habían caído anteriormente. Si leen un poco la historia, indagan un poco en los imperios que fueron dominantes en aquel tiempo. El imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio egipto, el imperio romano, el imperio griego. Todos estos imperios fueron dominantes sobre la cultura judía. Cierto es que la cultura judía no ha desaparecido. Es la única que ha permanecido desde el principio hasta nuestro tiempo. Y permanecerá hasta que el Señor venga y termina de hacer la labor con ellos. Son los únicos que han permanecido. Las demás culturas han caído. Pero el pueblo no ha aprendido nada. Nada. La historia está escrita para evitar que se repitan los mismos desastres, el mismo mal, las mismas desgracias. Pero el hombre en su tesitura, en su forma de pensar, en su forma de hacer las cosas, no se toma en serio lo que Dios avisa. Y cuando no nos tomamos en serio lo que Dios avisa, hay consecuencias. Ah, pero yo soy un hijo de Dios y yo no voy a poner en duda tu nuevo nacimiento y tu relación con Dios. Yo eso no lo pongo en duda. Eso es cuestión de Dios y tú. Lo que sí puedo y observo es la laxitud, la flojera, la desidia, la dejadez. En no atender el llamado de Dios. Más bien nos conformamos y no queremos adquirir compromisos ninguno. Ah, no, eso es el hermano o la hermana que sabe hacerlo. Miren, la iglesia de Dios no prospera y esta es una causa porque nuestros oídos están taponados. Nuestras almas están cauterizadas, están endurecidas. Y podemos salir de aquí esta noche quizás convencidos, pero cuando llego a casa ya me olvido del asunto. Y cuando empieza el lunes otra nueva rutina y así se van yendo los días, las semanas, los meses y los años. Y cuando miras hacia atrás, dices, ¿qué es lo que he hecho? ¿En qué he aprovechado yo mi tiempo? Recuerda siempre, Dios va a pedirte cuenta de tu tiempo. Dios va a pedir que rindas cuenta con tus capacidades. ¿Qué hiciste con ellas? ¿Dónde las pusiste? Mientras tú te recodeas y te acomodas, hay una sociedad que está muriendo. Una sociedad que está angustiada. El aviso que Dios está dando aquí a su pueblo por medio del profeta Jeremías, hay que transportarlos a este momento. A esta noche del 10 de noviembre del 2019. ¿En qué posición estoy yo con respecto al servicio a Dios? ¿Cuál es mi compromiso? Ay no, yo no puedo, yo no sé, no tengo tiempo. Ah, esa es la postura, muy bien. A Dios vas a dar cuenta. Pero lo que te estamos sirviendo hoy, nos agotamos también. Yo veo la posición como la está viendo el profeta Jeremías. Yo lloro. Y hay veces que ya no puedo ni orar. Porque se seca mi boca. Y escribo mis oraciones. Y luego las leo. Y veo todo lo que he manifestado. Porque si empiezo a hablarlo, ya cuando voy a la mitad no me acuerdo lo que dije al principio. Pero las escribo. Y luego cuando ya las he leído y releído, ya la paso por la trituradora. Porque a nadie le importa, solo a Dios y a mí. Pero veo en ellas una tristeza plasmada. Veo una conversación seguida como la ve el profeta. Y saben, he llegado a sentir como sentía el profeta. Y yo he dicho en muchas ocasiones, no pierdo el tiempo con quien no quiere. Y lo sigo manteniendo. Y contemplo esa parte del texto donde dice, no llores más por este pueblo. No gimas más. Y a lo que va a venir sobre ellos va a venir. Hermano, yo creo que debemos tomarnos en serio. Cuando encontramos avisos como estos en las escrituras. Ah no, eso puede para el pueblo judío. Ya eso ocurrió. Cuidado. Tanto va el cántaro o la fuente hasta que termina por romperse. Tanto desafiamos nosotros a Dios. Que nos puede pasar un revés. Como le pasó al pueblo de Israel. No solo una vez. Si fuera la primera vez que fue llevado al cautiverio. Dice tú. Dice bueno. Pero no aprendieron. Pasaron al cautiverio en más de una ocasión. Pasó con los asirios. El pueblo del norte. Todo lo que es Israel. Usted la divide de Jerusalén para abajo. Es el sur. Y de Jerusalén para arriba el norte. Las tribus del norte desaparecieron de la historia. Solo quedaron las tribus del sur. Dos tribus. De los doce hijos de Israel. Dos tribus solo quedaron. Y de una de ellas nació el Salvador. La historia se repite una y otra vez. Aquellas tribus desaparecieron. Y habían sido puestas por el Señor. Dos tribus quedaron. Y fueron llevadas al cautiverio. Asirios. Babilónicos. Egipcios. Griegos. Y por último. Los romanos. Y hoy. Son esclavos de su propia religión. Así que siguen siendo un pueblo esclavo. Y nosotros. Que somos libertos. Que somos gentiles. Que podemos tomar decisiones. Miren. Cuando el entierro de mi madre. El sepelio de mi madre. Una mujer judía me dijo ahí en el tanatorio. Ella no. Yo no le había dicho ni que era pastor ni nada. Empezamos a hablar acerca de la historia del pueblo de Israel. Y al final ella cuando. En la conversación. Usted sabe más de mi historia. De la historia de mi pueblo que yo misma. Le digo no. Yo se conozco un poco. Usted sabe más que yo. Y le dije. Y me dijo ella. Dice. Que bueno. Ustedes los cristianos solo tienen diez mandamientos. Y nosotros tenemos seiscientos y pico. Yo me quedé pensando. Dijo. Wow. Seiscientos y pico mandamientos. Para llevarlo a cabo. Pues déjeme decirle. En aquel momento me asombró. Pero yo hoy hubiese querido tener esos seiscientos y pico. Y no los diez que tengo. ¿Por qué? Porque aquellos seiscientos y pico mandamientos. Les decían. Cómo tenían que mover. Cómo tenían que vestir. Cómo tenían que conducirse. Estaban orientados en todos los sentidos. Y yo digo. Ahora yo entiendo el pueblo judío. Hay algunos que son añadidos en la historia. Y otros que son de la misma palabra. Pero les marca. Les traza. Y muchas veces nosotros. Pobrecitos de nosotros. No sabemos. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Estoy bien en mi relación? Y estamos siempre maquinando. Diez simples mandamientos. Estamos maquinando. Pero no nos hacen falta esos seiscientos. Si a esta que está aquí le diéramos utilidad. Se queda allí sobre la mesita. Y apenas volvemos a abrirla. Y esta coge polvo. Y a la siguiente semana cuando nos venimos a la iglesia. O nos olvidamos de ella. O le pasamos el plumerito o el trapo. Para poderla leer. Mire. Dios avisa una y otra vez. Y no nos podemos llamar a engaño. No nos tomamos en serio. Porque no conocemos. Pero ahora estamos conociendo un poquito más. Dios no es hombre. Para que nosotros nos burlemos de él. Dios es sí y amén. Él es sí hoy. Y sí mañana. Y sí hasta la eternidad. Él no cambia de conducta. Él tiene una paciencia tremenda. Unos límites que son insondables para nosotros. Yo tengo mis límites. Digo hasta aquí. Ya no aguanto ni una más. No ando conmovada. Pero gracias que la forma de ser de Dios no es mi forma de ser. Yo soy ínfimo. Y cuando me veo en las escrituras. Reflejado. Y yo digo. Bueno. Gracias Señor. Porque a pesar de como soy. Tienes confianza en mí. A pesar de como soy. Me respetas. A pesar de como soy. Tienes paciencia conmigo. A pesar de como soy. Me estimulas a seguir adelante. El pueblo de Dios. El pueblo de Israel. Fue un pueblo que fue estimulado. Y sigue siendo estimulado en la actualidad. Aunque ya no tengan profetas. Tienen las escrituras. Quizás ellos no. En el Nuevo Testamento no lo tocan. Ellos siguen basándose en todo el Antiguo Testamento. En la Torá. Y todos estos libros. En los cuales ellos manejan con mucha facilidad. Usted quizás. Ha llegado un momento. En que diga como el profeta decía. En el versículo 9. No me acordaré más de Dios. Por un leve problema. Por una leve situación. Porque no te miran. Porque la gente no responde. A lo que tú les enseñes. Ah Señor. Mira yo no valgo para esto. Yo. Señor yo no. Déjame déjame. Mira eso quizás lo puede hacer el pastor. Lo puede hacer otro. Pero yo no Señor. Yo mire. Mira como me trata. Si por una pequeñez. Luchas contra Dios. Cuando sea algo más grande. ¿Qué vas a hacer? El profeta dice que se tiraba aquí a la calle. Gritando. Pero esperrido. Como una persona poseída. Gritaba del dolor profundo. Que él estaba sintiendo. En ver. La situación que iba a venir. Sobre el pueblo de Israel. Y al pueblo había sido ya resquebrajado. Y ahora que le quedaba. A todo el reino del sur. Cautiverio. Y los que se quedaban. Eran los más viejitos. Los que ya no podían con su alma. Se quedaban allí tranquilitos. Hasta que se morían solos. Como la una. Pero los más jóvenes. Como fue Daniel. Tuvieron que ir al cautiverio. Y 70 años de cautiverio. No es como Pedro por su casa. No es como en una cárcel. Aquí en España hoy. Donde entras. Tienes tu televisión. Tienes tu paga. De la seguridad social. Y tienes todas tus ayudas. No. No, no. Eso no es así. Hoy. La vida cristiana. Quizás es más complicada. Que antes. Cuanto más perfeccionismo. Hay en nuestra sociedad. Mayor es la envoltura en la que nosotros podemos caer. Mayor es la atracción que ella ejerce sobre nosotros. Y nos hace perder la visión de lo eterno. De lo celestial. ¿Quién de ustedes me puede asegurar. Que esta noche sale de aquí vivo. O que llega a su casa con bien. Nadie. Usted no dispone de su tiempo ni de su vida. A la vuelta de la esquina. Sin querer. Esta mañana. Veníamos de votar. Y íbamos. Dir la vuelta así. Para bajar para casa. Y tengo siempre que hacer un círculo. Y había una chica cerca del bar. Y yo con mi esposa le digo. Mira esta chica hablando con el móvil. Se va a despistar. Y se me va a meter debajo del coche. Dicho. Cuando pasé cerca de ella. Se viró así. En lo que no tenía la ventana bajada. Le digo. ¡Ey! ¡Espabila! Tiró hacia atrás. Siguió hablando el teléfono. Como si nada hubiese sido con ella. La vida es efímera. Se te va en un momento. Donde menos te lo espera. Con la bobada del teléfono. Por poco la barra. Estaba en lo suyo. La vida es nada. Y ahora en ese nada. ¿Tú qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tus dones? ¿Qué vas a hacer con tus capacidades? ¿Vas a seguir echando, escurriendo el bulto? No. Que lo haga fulano. Que lo haga mengano. No, no. Yo vengo y yo estoy. Yo no. Ah, bueno. Está bien. Ese compromiso. No es conmigo. A mí no me debes nada. Se lo debes al Señor. Y el compromiso que tengas con Él. Dios no se complace del mentiroso. Escúchenme. Dios no se complace con el mentiroso. Mejor es que no prometa. No hagas nada. Estate quieto. De todas formas vas a tener que dar cuenta. Pero es mejor intentarlo que no hacer nada. La rama médica, cuando estás en la calle con una persona infartada o cualquier otra cosa, es mejor hacer algo que no hacer nada. Ayudar. Yo tenía un jefe en la UCI que él me decía, yo cargo con la responsabilidad, pero el que sepa hacerlo, que lo haga. Porque lo que tenemos ahí son seres humanos, no son fardos, no son sacos de papa. Son seres humanos. El que sepa hacerlo en ese momento y el que esté a mano para sacarlo adelante, que lo haga. Así nos decía. Y la verdad es que trabajábamos bien con este jefe. Cada uno sabía su trabajo y sus límites, dónde tenía que estar. Pero él nos decía eso. Le daba un valor excelso, grande a la vida del ser humano. No por verlo allí se descuidaba. No, no, no. Más cuidado teníamos que prestarle. Concluyo animándoles a que ustedes no sean como pasur. Que ustedes no sean religiosos. Que ustedes no fustiguen. No castiguen. No quieres hacer nada. No hagas nada. No quieres venir. No venga. Asunto tuyo. Así de claro. La iglesia de Dios no es para un juego. La iglesia de Dios o te la tomas en serio o partes. Porque mientras tú estás jugando, me estás entreteniendo. Y si me entretienes, me estás fastidiando. Y si me fastidia, estoy yo fastidiando a los demás. Porque no vendrán al Señor. Por mi trabajo. Por mi hacer. Tómate en serio lo que Dios te dice. Y no seas como pasur. Pasur es terror por todas partes. Así es como el Señor cambió su nombre. Y lo encuentran ahí, en el versículo. Bueno, yo se lo comento. Magor Misabit. Le cambió el nombre de Pasur por Magor Misabit. Terror por todas partes. Tú quieres ser un terror por todas partes o quieres ser un mensajero de Dios consagrado. Un servidor comprometido. Pase lo que pase. No estás sirviéndome a mí, ni a los otros, estás sirviendo a Dios. Y si no te tomas a Dios en serio, no tienes derecho a pedirle a Dios nada. Porque tú tampoco le ofreces nada. O solemos ser como los pollitos en el nido, con la boca abierta, esperando que la mamá nos venga a traer el buche. No. Bueno, ese tiempo se acabó. Ahora usted levante el vuelo. Empiece a moverse. No recorte sus alas para no volar del nido. Levántese de su comodidad. Porque si no te levantas voluntariamente, te levanta Dios. Y Dios cuando pone la mano, miren lo que hace. Ya no mira. Ya no tiene. Una vez que él entabla juicio. O te mueves o te muevos. O te cambias o te cambio. Y si estás estorbando, aquí abajo, te quita del medio, te lleva. Así es como trabaja Dios. No ande con parches calientes con Dios. La santidad de Dios es tan seria que a usted le puede ser agresivo lo que yo le estoy diciendo esta noche. Y si no me quiere mirar, no me mire. Y si no me quiere hablar, no me hable. Es algo que no me quita el sueño. Porque lo que no voy a esconder nunca, es lo que Dios dice en su palabra. Yo le hablo con la claridad que corresponde. Para que luego no se llame usted a errores. Para que no diga mañana, el pastor usted sabía y no me dijo. No, ahí tiene usted. Mueva su conciencia. Lávela delante del Señor. Tome su carga, tome su cruz, tome su compromiso y póngalo en marcha. Si se retrae, no vaya pidiéndole a Dios. Porque usted tampoco le está ofreciendo nada. Y nosotros debemos ofrecernos en sacrificio vivo. Dados por completo, sin poner prerrogativas a Dios. Porque Él no te las pone a ti. Él te cuida, te mima, te estimula, te provee. Y ahora tú, ¿qué haces? Cierra tus ojos ahí donde está. Valora tu situación. ¿Quieres ser un valiente o un cobarde? ¿Quieres ser un Jeremías o un pasur? Si eres pasur, tienes tiempo de ser un Jeremías. Y si eres Jeremías, mantente. No bajes a la calidad del pasur. Señor, te doy gracias por esta congregación. Y te pido en el nombre de Jesús. Dios que a cada uno desconforme necesita. ¿Qué estimules? Tú no eres un juguete, Señor. Tú no eres una marioneta para que juguemos contigo. Tú hablas claramente a través de tu palabra. Y tu consejo tiene que ser escuchado. Y si nuestros oídos se hacen reticentes. O se taponan y no queremos prestar atención. Malo. Si obraste contra el pueblo que tú escogiste. Para llevar las buenas nuevas. Para que de él naciera el Salvador de la humanidad. Si arremetiste contra ellos. Los llevaste al cautiverio. Y los pasaste, Señor. Por la criba. Menos no seremos nosotros. Ten misericordia de este pueblo. Y que tu gracia sobreabunde. Y que nuestro pecado, nuestra maldad y nuestra desidia. Seamos capaces de abandonarla. Para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén.